Ha pasado casi un mes desde que una explosión fracturó la vida de 13 personas que vivían en la colonia Villas del Roble, en San Nicolás. La Fiscalía no ha determinado el origen de la explosión ni ha deslindado responsabilidades. La explosión ocurrida el 17 de agosto en la vivienda de la familia Vázquez Garza habría sido causada por una fuga de gas en las instalaciones de la calle Jorge González Camarena. Tras el accidente, Ángel Abnegado Vázquez Garza, de 24 años, murió. Sus dos hermanos, Alan Azahel y Alexa Johanna, de 20 y 18, resultaron con lesiones graves. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación donde busca acreditar los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena al título de culpa. Esta semana, dijo una fuente, se realizará un peritaje más en la vivienda y luego se agendará la demolición de la casa, ya que resultó con importantes daños estructurales. Sin embargo, en este accidente hubo más afectados. Desde el 17 de agosto, los cinco integrantes de la familia Zavala Martínez, que vivían a un lado de la familia Vázquez Garza, pasan los días en un hotel. Esperamos nosotros un esclarecimiento de que con todas las pruebas que están recabando pueda haber un responsable. Sin embargo, para nosotros como víctimas, estamos en un lado que estamos, vuelvo a reiterar, estamos incómodos, entonces para nosotros cada día es lento. El matrimonio de Blanca Martínez y Daniel Zavala se han sometido a una ruda prueba tras la explosión. Este, pues ha sido muy complicado, o sea, no es tan fácil el que tú estés enfocado a tratar de darle vuelta a la página, que ya el accidente ya sucedió y lo que nosotros queremos es, pues, pues ni modo, o sea, si se tienen que hacer reparaciones, pues se tienen que hacer reparaciones, tenemos que hacer todo. Digo, para nosotros es bien fácil. No creo que sea lo mismo para mis vecinos, que están hospitalizados. Otras cuatro personas más también fueron alojadas en hoteles, luego de que los cuartos que rentaban en el domicilio 527 contigo al sitio de la explosión resultaron con daños. La fiscalía informó que todavía está pendiente que se realice la entrevista a los tres lesionados que aún reciben atención médica. También se confirmó que es posible que peritos particulares se sumen a las indagatorias.